Quieren cortarnos la lengua Con la tijera de la intransigencia Con la tijera de la recena La de la autoridad Quieren callar nuestro amor Porque no pensamos como quieren ellos Porque queremos ser diferentes Queremos otra realidad Quieren taparnos la boca Para que nadie nos pueda escuchar Para que solo se oiga su mensaje Y nadie pueda dudar Los que gestionan la percepción Solo le dan la palabra a sus amos Sumisos a la mano que les paga A un otomo y a los otros callar Mercenarios mal nacidos A nadie calláis Ya sois conocidos Todos sabemos quién es vuestro dueño Para tolesa le usar a sus siervos Para que echen más leña al fuego Para que quemen en la hoguera A los impieles a su régimen Quieren cortarnos la lengua Para que nadie nos pueda escuchar Para que solo se oiga su mensaje Y nadie pueda dudar Tijera contra papel Mierda contra tijera Tijera contra papel Mierda contra tijera 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 Mierda contra tijera